¿Cómo que videoclub? ¿Videoclub de cine? Pero esto no era fang o fan. A lo mejor os debo una explicación, incansables buscadores de placer. Aguantad un segundo que empezamos. Y es que, así comienza esta nueva temporada. Dejadme que os cuente que fang o fan, por supuesto, continuamos, vamos a tener un montón de vídeos 13. Sabéis que esto funciona así, 13 fang o fan al año. Este año no va a ser una excepción, pero he decidido hacer un pequeño cambio. Si os fijáis, incluso he cambiado cosas de redes sociales, de nombres. Se me ha ocurrido que este canal de YouTube sea un contenedor. El videoclub de cine. Y dentro de ese videoclub estarán las secciones que vosotros ya conocéis. Por supuesto, estarán los 13 fang o fan, estarán los delirios y babeos. Como este es el caso de ahora, un delirios y babeos. Estarán los horrores. El horror presenta para hacer críticas de películas más modernas. Y tendremos otras secciones, evidentemente, alguna colaboración. No quiero adelantar, pero seguramente, muy pronto os conto alguna cosita, porque, como ya os dije, si os vais a la sección de los canales destacados de los Deadly Eleven, eran los Deadly Ten, ahora son los Deadly Eleven, seguramente encontraréis canales con los que veréis alguna colaboración interesante. Tengo, una ya la tengo confirmada y un par de ellas tengo, un par de ellas o tres tengo que, que pedirles. Tengo alguna idea, tengo alguna idea. Este año, videojuegos, también vamos a tener videojuegos, videojuegos de, o sea, no vamos a jugar a los típicos videojuegos, ni vamos a hacer los típicos gameplays, pero ya conocéis, algo habrá. Reviews de estrenos, sí, sí habrá alguna review de algún estreno, no sé cuántas, no sé cómo, pero alguna habrá. Y reportajes. Estad atentos porque el primer Fango Fan llega muy pronto. No os digo que vaya a llegar mañana, ni que vaya a llegar pasado, ni que vaya a llegar en una semana, pero estad atentos porque el regreso de Fango Fan está muy cerca. Y este año, Fango Fan va a ser un poquito, un poquito diferente a lo que, a lo que hemos estado acostumbrados. Fango Fan va a ser un poco más, un poco más salvaje de lo que conocemos. Y es que esa es un poco la idea, ¿no? Que los, que los Fango Fan cambien un poquito, van a seguir siendo lo mismo. Dentro de Fango Fan vais a encontrar El Responso, que ya sabéis que es como esa pequeña editorial en la que cuento lo que pienso a modo personal. Vamos a seguir teniendo La Biblioteca de las Pesadillas, vamos a seguir teniendo El Cubil del Cíclope, va a seguir habiendo todas las secciones que estamos acostumbrados, ¿no? La invasión de los monstruos de vez en cuando, alguna sección nueva. Sí, si eres lectores de Fangoria, revisad las revistas, buscad selecciones, que ahí seguramente encontréis alguna pista de lo que puede venir. Sí, pero los Fango Fan van a ser un poquito diferentes esta temporada. Van a ser más explícitos. O sea, es más que probable que YouTube restrinja la edad de sus vídeos. Al igual que de un delirio se babeos, de un horror el horror presenta, de una review normal de una película siga estando accesible para todo el mundo, es más que probable que muchos Fango Fan, de los que están por venir, tengan una restricción por edades. Pero bueno, esto siempre se trató de que fuera algo... Y ahí es culpa mía porque fui yo el que domesticó mucho los Fango Fan. Siempre quise que fueran muy Family Friendly y quizá ese ha sido mi error, ¿no? Porque hay muchos canales de terror Family Friendly que lo hacen muy bien. O sea, y a muchos sabéis que los admiro. Muchos son... O sea, quiero decir, yo no estaría aquí si no admirase canales como el Canal Random, como Video Back o como Video Clockware, ¿no? Pero son más para todos los públicos. Quizá los Fango Fan en concreto estén por venir dentro de este videoclub web, no lo sean tanto. Y más cosas dentro de los delirios y babeos este año. Uf, quiero meter cómics. Sabéis que ya lo intenté. Quiero meter algún cómic. Quiero meter... Ah, cositas. Quiero volver a recuperar algún artículo del amigo David J. Scope, que fue quien empezó los delirios y babeos en Fangoria en los años 90. Y bueno, pues eso. Esa es un poco la idea de cómo va a seguir adelante. Sobre redes sociales. Este año, redes sociales, he hecho un perfil en Linktree que están allí todas. Voy a intentar, además de Twitter, bueno, X, además de X, que sigue siendo Fangofan, porque ese es el Twitter de Fangofan, volver a recuperar un poco el blog escrito. Que el blog escrito, tengo todavía que pensarlo, porque claro, yo tengo mi trabajo, mi vida personal, pero probablemente lo convierta en el recipiente donde meta los vídeos del canal, ¿no? Ahora mismo le he vaciado de artículos y estoy viendo la manera de cómo hacer que todos los vídeos del canal acaben en el videoblog, en Fangofan videoblog, que era de Blogspot y sigue por ahí. Luego he cerrado Instagram, ya no hay Instagram, pero hay un TikTok, que en los TikTok pretendía subir los shorts. Este año vamos a tener algún short. No digo, o sea, el primer vídeo ha sido un short y no. Y lo he subido a TikTok, se ha visto más en TikTok que en YouTube shorts. Bueno, no sé todavía muy bien cuál es la idea. Probablemente sean los teasers o los avances de los Fangofan o alguna cosa así. Pero vamos, que se compaginarán y enlazarán por el precio de dos, o sea, por el precio de un short, también tengo un vídeo para subir a TikTok. Y poco más, poco más, salvo, o sea, estar un poco atentos. Sabéis que en X no va a haber mucha publicidad del canal, pero en el blog escrito y en TikTok sí. Ahí intentaré que esas tres plataformas sean pasos comunicantes. Así que lo que siempre os digo es, os invito a que os suscribáis al canal, a que veáis like, a que os paséis por todas las redes sociales para participar. Y bienvenidos a este videoclub de cine. Es un nuevo inicio y es una nueva aventura. Mientras tanto, como siempre os digo, regaladme ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Adiós. Adiós. Y Gracias por ver el video.